Anteriormente hablamos del nuevo estilo que podría tener el nuevo universo de Power Rangers en el reinicio y es que según la información que hay en internet, se supone que la nueva serie va a estar dirigida para un público de jóvenes adultos. ¿Esto les ha traído la pregunta a muchos fanáticos de qué va a pasar con los niños? Durante 30 años esta franquicia ha estado dirigida para un público infantil y muchos de los que veíamos la serie cuando éramos niños, ahora somos adultos, pero seguimos siendo fanáticos de la franquicia. A pesar de esto, los niños van a seguir existiendo y siguen siendo una audiencia bastante amplia. En este canal hemos dejado claro muchas veces que los niños ya no ven tanta televisión como antes ya que ahora se dedican a ver plataformas como YouTube, Netflix y Disney Plus. En estas plataformas existe contenido que es muy diferente a lo que existe en televisión, aunque podemos decir que Netflix y Disney tienen contenido bastante parecido a lo que un niño podría encontrar en los canales de televisión local. A pesar de que muchos niños no ven televisión, aún así, esta audiencia sigue siendo muy grande y esto lo podemos notar en las diferentes plataformas. Por ejemplo, en YouTube se sabe que varios de los youtubers con más suscriptores son infantes. Incluso la youtuber con el crecimiento más exponencial es una niña y ni siquiera MrBeast creció tan rápido. Otra señal que tenemos para saber que la audiencia infantil es súper amplia son las películas de Pixar, ya que a pesar de que en los últimos años las películas no han tenido tanto éxito, la realidad es que no es por falta de audiencia, sino por otros motivos. Anteriormente hemos hablado de que Power Rangers se puede transformar en una serie animada, pero la realidad es que en ese momento habíamos hablado de algo que siga siendo para adultos. En esta ocasión vamos a analizar la idea de una serie animada pero que sea completamente para un público infantil y que tenga el estilo apropiado para tener éxito. Obviamente el estilo del anime está comprobado que tiene mucho éxito, pero la realidad es que la audiencia de este estilo son adolescentes y esta audiencia es la más difícil ya que son los que quieren estar todo el día jugando videojuegos. Power Rangers está creado para una audiencia entre 4 a 8 años de edad más o menos, así que para poder captar la atención de este público se necesita un estilo parecido al de Pixar. Obviamente las películas de esta empresa son impresionantes en sus gráficos y esto es muy costoso para una franquicia como Power Rangers, pero lo que queremos buscar es un estilo parecido a ese. Hay muchos programas infantiles que tienen un estilo parecido a este y no invierten tanto en gráficos, así que esto no es imposible obtenerlo. Lo bueno de tener un estilo como este es que los efectos especiales no van a ser tan exagerados y quizás la historia puede parecer más real. Además, ya hemos visto que ese estilo ha captado la atención de muchos niños ya que además de que Pixar tiene muy buenas historias, el estilo también es parte de ese éxito. Un estilo que muchas personas han recomendado es que sean caricaturas, pero con el estilo moderno que hay creado hoy día. Un buen ejemplo de esto son las tortugas ninja, las cuales tienen un diseño moderno, pero no pierden la esencia de la serie. Series como esta han logrado captar la atención de la audiencia y Power Rangers puede tener esa misma atención si utiliza ese estilo moderno de caricaturas. Realmente hay muchos estilos de diseño que pueden utilizar, pero ¿cuál sería el estilo de la historia? Creo que realmente podrían utilizar todas las historias que hemos visto durante estos 30 años y las pueden modificar para que combine con el estilo gráfico. Esto sería una gran ventaja ya que podrían utilizar las historias que mejor han funcionado y básicamente sería como ir por un camino seguro. Esto reduce los riesgos de fracasar y los ayuda a tener un producto final más rápido. Incluso, el utilizar viejas historias puede provocar que algunos adultos vean la serie animada ya que van a tener la curiosidad de ver a sus equipos favoritos en otro estilo. Si no utilizan las viejas historias, aún así podrían utilizar a los equipos que ya han existido en la franquicia y con esto obtienen muchas ventajas también. Una gran ventaja que tendría una serie animada que utilice los viejos equipos es que pueden crear momentos épicos al combinar diferentes equipos en una misma misión, algo que es muy difícil de lograr en la serie con actores reales ya que esto conlleva más gastos, más tiempo y más dificultades para convencer a todos los actores. Esto es lo mismo que ocurrió en el episodio especial, no tuvimos a Tommy y a Kimberly debido a que los productores no lograron convencerlos para que participarán en este proyecto. Sé que muchos van a pensar que Tommy no apareció por el fallecimiento del actor, pero la filmación se hizo antes de que él falleciera y la verdadera razón por la que no apareció fue porque él no quiso. Esto es algo que jamás ocurrirá en una serie animada ya que solamente necesitan a los actores de voz y lo más malo que puede ocurrir es que tengan que cambiarle la voz a algún personaje. Por cierto, esa es otra ventaja, las voces de los personajes ya que en una serie de la vida real todo es más complicado y esto a veces afecta el producto final. Para la serie de la vida real hay que buscar a un actor que tenga el físico adecuado para interpretar a un peleador. También debe tener buena actuación, buena voz y carisma. Para los actores de voz solo necesitan la buena voz y la buena actuación ya que no vamos a ver a ese actor. Hay muchos excelentes actores de voz que no tienen el físico para interpretar a un superhéroe y tampoco tienen la edad para interpretar a un ranger. Sin embargo, esos mismos actores de voz tienen una actuación impresionante para interpretar a un personaje de dibujos animados y a veces el resultado es incluso mejor que los actores de la vida real. Hablando sobre este mismo tema de los actores de voz, también existen los actores de doblaje y es que el resultado final es mejor cuando son series de animación. La forma en que una persona real mueve la boca no es la misma forma en que un personaje ficticio mueve su boca cuando habla, así que el doblaje a otros idiomas no se nota cuando son personajes animados. También debemos decir que a veces los actores de voz de otros idiomas logran hacer un mejor trabajo que los que hicieron la voz original, algo que jamás ocurre cuando es una serie con personas reales. Esto lo hemos visto en películas como Shrek y también en Kung Fu Panda, las cuales tuvieron un doblaje en español impresionante, incluso con un mejor resultado que la voz original en inglés. Lo que voy a decir ahora ya lo hablamos en el otro video sobre una serie animada de Power Rangers, pero es que aquí también va a tener esa ventaja. Una serie animada que esté creada para niños, también va a tener la ventaja de que pueden poner a los personajes en los lugares que sea ya que al final va a tener el mismo costo. Cuando una serie con personas reales quiere tener una escena en lugares difíciles, esto conlleva un gasto mayor de presupuesto y a veces no pueden crear estas escenas por la falta de dinero o de logística. Una serie animada no tiene esos obstáculos ya que simplemente tienen que dibujar esos lugares y listo. Obviamente esto depende del estilo que tenga la serie ya que en un estilo como el de Pixar es un poco más complicado ya que crear ciudades en 3D es muy diferente porque eso conlleva muchos detalles y un gran esfuerzo. Lo más importante de todo esto además del estilo, los gráficos y las ventajas, es la plataforma que utilicen para publicar la serie. Por ahora sabemos que Netflix es la plataforma que está publicando los proyectos de Power Rangers, pero creo que la mejor plataforma para un proyecto como este podría ser YouTube. Escribe en los comentarios si crees que una serie animada para niños es una buena idea. Dale like a este video y suscríbete para más animación de los Power Rangers.